¡Suscríbete al canal! Es una buena combinación, ¿vale? Pero tengo una curiosidad gigante enorme por saber cómo es un roguelike de ajedrez. O sea, es una cosa loca. Desgraciadamente está en inglés. Puede que haya cosas que no me entere, pero vamos a verlo, ¿vale? Pumbarian, a brave fighter, vale, Knight Templar. Conquista a cualquier mazmorra como el Pumbarian para desbloquearlo. El Shogun con Knight Templar, vale. Este es el personaje base, ¿no? Un luchador fuerte de las tierras del norte. No, de las tierras ajedrez del norte. Bueno, ya me entendéis, de los tableros del norte. Siempre buscando nuevos desafíos. Promote wherever you move into the top row. O sea, promueve cualquier pieza que muevas a la fila superior. Empieza el turno en la fila superior. O si tienes tres peones en tu mano. Cadena. Ah, esto debe ser como la dificultad. Puede ser. Embarcar. Isla Tutorial. Venga, Isla Tutorial. Tutorial Island. Floor, one of two. Vale. Bienvenido a Pumbarian. Cada turno jugarás cartas de movimiento y de ataque con tu héroe. Con el mismo patrón de movimiento que las piezas de ajedrez. Tienes dos movimientos cada turno. Que se muestran debajo del tablero a la derecha. Esto, ¿no? Los movimientos. Normalmente escogerás qué jugar de tres cartas al azar. Yo tengo dos peones ahora mismo. Para moverte, clica una carta. Luego uno de los cuadrados que se marcan. Uno de daño. ¿Cómo uno de daño? Claro, el peón se mueve hacia adelante y solo se mueve en diagonal cuando come. Después de que te quedes sin movimientos, es el turno de los monstruos. Intentarán atacar a tu héroe. Luego se moverán. Has acabado tu turno en el rango del capibara. Así que has sido atacado. Y dañado. Dice, las... Las casillas marcadas de rojo. Lo que no sé si son estas. Ah, vale. Ok. Las casillas marcadas de rojo son las que muestran el daño que voy a recibir. Por ejemplo, aquí voy a recibir dos de daño. Porque me van a pegar los dos capibaras. Aquí recibo uno. Porque solo me pega uno, que supongo que es este. Vale. Un gigante roedor, bla, bla. Ok. Usa el caballero o el caballo. Para saltar a la fila de arriba, ¿no? Vale. Vale. Has promovido tu ficha a... A reina, ¿no? Perdón. Uno de tus peones a reina. Se mueve y ataca en cualquier número de... De casillas. Tanto horizontal como... Como diagonalmente. Ok. Dice... Las cartas que se escogen para ser promocionadas no se escogen al azar. Dice... Solo la de más de la derecha que sea elegible. Dice... Las cartas permanecen promovidas. O sea, subidas de nivel hasta que sean jugadas. O hasta que acabe el piso. Si no lo juegas justo en el momento, podrás robarla después, ¿no? Ataca enemigos moviéndote sobre ellos. Como capturarse... Como capturaras piezas en el ajedrez. Mata a todos los enemigos para continuar. Ok. O sea, puedo moverme aquí. Esto es un alfil, ¿no? Puedo hacer así. ¡Oh, qué guapo! Take a loop above the board. O sea, echa un vistazo a lo que tienes arriba, ¿no? El saco muestra cuánto dinero tienes. Y todo lo que está a la derecha es el loot. Que ganarás, que obtendrás después de ganar el piso. Los cristales son puntos de salud, ¿no? O sea, curan puntos de salud. Esto me va a curar puntos de salud. Daña un corazón. O sea, perdón, cura un corazón. Que me han quitado dos de vida. Y todo lo demás es oro. Brillante. Vale. Ok. The rightmost piece of loot is lost each turn. Ah, que vas perdiendo cada pieza de loot, ¿no? Por cada turno que ocurre. Por lo cual tienes que pasártelo rápido. Cuanto más rápido te lo pases, más dinero y loot ganas. Además ganas una pieza de oro por cada enemigo que mates. Vale. Got it. Next floor is final. Esto que es una tienda. Ah, la tienda, sí. Aquí podrás gastar el oro en corazones o mejoras. Mévete sobre algo para comprarlo. No hay límite de movimientos en la tienda. Vale. Vale. Echa un vistazo y compra lo que quieras. Esto es una torre, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Estos son mejoras. Mejora tu torre a lo siguiente. Le da una habilidad. Cardinal Splash. Ataca cardinalmente a las piezas adyacentes después de moverse. ¿Y los peones? Diagonal Splash. Ataca diagonalmente después de moverse. Este es el rey. Ah, todo obtiene cardinal Splash. Este es diagonal Splash. Vale. Debería mejorar peones, ¿no? Curarme cinco. ¿Lo mejoro todo o qué? Puedo mejorar tres piezas, ¿eh? El rey como que me la suda un poco, ¿no? Qué chulo, tío. ¡Qué guapo! Está increíble. ¿Cómo puedes hacer un roguelite de un juego de ajedrez? Esto es un boss, ¿no? No, Damage on Disco. Vale. Black Matron. An Eldritch Abomination. Nacido de la peste. Black creo que es peste, ¿no? Algo así. Ten cuidado de sus secreciones venenosas. Que supongo que es esto que deja atrás, ¿no? Black Wake. Se mueve dos veces. Cuando se mueve deja Blight. O sea, peste. Creo que es peste. Después de morir, hace aparecer un saco de peste. En cualquier casilla vacía diagonalmente. Puede ser. Vale. Puedo matarle, ¿no? Párate. Your final test. Cuidado, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, vale. Dice, muchos enemigos del juego tienen ciertas habilidades. De las que tendrás que hacer cierta estrategia, ¿no? Así que asegúrate de leer sus descripciones. Puedes pasar turno pronto con el botón a la derecha de tus cartas. Pero y si no quiero pasar turno y si simplemente quiero matarle, puedo hacerlo. Hostia, la lía de barda, ¿no? Vale, la he liado. Vale, pero aquí no recibo daño. Así que me meto aquí, ¿no? Vale. ¿Cómo hago esto? Vale, a ver, un momento. Está envenenada esta casilla. Algunos últimos consejos o pistas. Vale, sí, que las marcas indican cuánto daño vas a recibir, ok. Una calavera significa cuatro de daño más. Pero dice que no siempre será letal. Menos que puedas tener más vida, ¿no? Dice, pon el ratón para ver sus patrones de ataque. Aquí recibiría mucho... Joder. Voy a perder. Puedo ir hacia arriba y recibir uno de daño, pero eso no me va a salvar. Puedo bajar. Pero es que me voy a envenenar y estos me van a pegar, ¿no? Hostia, me puedo morir. Me muero, ¿no? Puedo matar a dos. No gano, ¿eh? Ah, eres inmortal en el tutorial. De lo contrario estarías muerto ahora mismo. Haz lo mejor que puedas y acaba de... Vale, ok. Claro, es que no veas eso. Todo el veneno. Me lo he pasado, ¿eh? La isla tutorial. Hostia, ¿cuántas hay? De Goblin Cave, de Golem Fortress, de Fall Shrine, de Tutorial Island, vale. Vamos aquí, ¿no? A la El Goblin. Piso 1 de 7. ¿Esto qué coño es? Hornet Capiviar. O sea, un capibara con cuernos. Inmune mientras el héroe se encuentre en cualquiera de los cuadrados adyacentes cardinales. O sea, que es inmortal ahora. Es inmune. ¿Y cómo le pego? Tengo Cantrip. Gano una acción y ramo una carta. ¿Cómo le mato? ¿Cómo le mato? Puedo hacer así, ¿no? Bueno, también puedo ir aquí arriba. Podría matarle de esta forma. Lo que hay recibiría uno de daño, ¿no? Supongo que de la rana. Vale. Vale, puedo matarle. Y Splash Damage, ¿no? Perfecto. ¿Era un escudo? Vale. La tienda. Daño en diagonal, en diagonal. La acción. Lo de la acción es muy bueno, ¿eh? Voy a comprarlo. Creo que lo de ganar una acción mola un montón. Mira, este me da un escudo, ¿eh? Vale, esto es que... Goblin. Voy a recibir tres de daño si me quedo aquí. Después de la muerte, envenena a los adyacentes, ¿no? O sea, si le mato, si yo mato a este tío, no recibiré daño. Esto es mucho mejor, yo creo, ¿eh? Mato a dos. Y con esto puedo matar a este también. ¿What? ¿Por qué se ha movido? ¿Me ha disparado? ¡Pero me cago en tus muertos! Ah, el tío te doyé a la primera acción. Puede ser, ¿eh? No lo he leído bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Acá no es una acción. Vale. Está muy guapo esto, ¿eh? Podría mejorarlo aún más. Pero debería mejorarme más piezas, como estas dos, por ejemplo. Caballo gana una acción y robo una... Esto es muy bueno, ¿eh? Vale. Tres de siete. Vale. Vamos a leer bien qué hace cada uno. Dogea el primer ataque cada turno. Si puede. ¿Y tú? Inmune mientras otros enemigos estén vivos. Y dogea el primer ataque. ¿Cómo hago esto? Aquí me pegan todos. Pero es que si va a dogear mi primer ataque, ¿cómo lo mato, tío? Ah, dogea hacia el lado en el que yo ataco. O sea, es como si yo le voy a atacar y se echa para atrás. Ahí no ha podido dogear porque estaba la rana. Vale. Aquí tendré que comerme uno de daño, ¿eh? Si me muevo aquí, como dos. Si me quedo, recibo uno. ¿Vale la pena? Vale. ¿Cómo hago esto, tío? Vale. Puedo moverlo para acá. ¿Qué daño recibo aquí? Espérate, esto. Vale. No puedo atacar a este. No puedo atacar a nadie. Podría atacar a este, pero es inmune. Joder, es que ataca a distancia, tío. Vale. Creo que puedo hacer una cosa. ¿No puedo subir aquí? Huebet. ¡Hostias! No puedo moverme. Tengo lo de esto, web. O sea, inmovilizado. Estoy muerto. ¡Qué difícil! Restart. ¡Hostia, qué complicado! Vale, son los mismos enemigos, ¿no? Por lo que veo. Vale, tú te mueres. Tú te mueres. Vale, fantástico, ¿no? Fácil. ¿Qué debería mejorar? Escudo. Absorbe un punto de daño. Esto es muy bueno, yo creo, ¿eh? Vale. Vale, hacia arriba no podéis dodgear, ¿no? ¿Por qué no puedo atacarle? ¿Por qué no puedo ir a ser... ¡Ah! No puedo... No puedo moverme de ninguna forma. ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad que el hijo de puta donjea. Joder, tío. No le puedo pegar, ¿no? Pero ahora sí puedo. ¿Tampoco? No, no entiendo. ¿Por qué no me deja atacar con el peón, tío? No lo entiendo. No lo entiendo. Sí, voy para acá. Vale, uno menos. Sí, voy para acá. Tú te mueres para acá, ¿no? No me vale de nada. Contigo tampoco. Tampoco. Joder, es que no sé cómo ganarles, tío. Es que te dollean. Vale. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Esto es una mejora para la reina. Daño un splash diagonal. Esto le da country. Es que tengo que mejorarme piezas que ya no estén mejoradas. Como la torre. ¡No! ¡Joder! Vale, con esto puedo mover aquí. Y luego salvarme, moviéndome. Bueno, salvarme tampoco. Vale. Uno de daño. Podemos coronar. Y... Me muevo acá. Espera. Así. Así. Y puedo moverme otra vez, ¿no? Vale. 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 Y te mato. Bien. Let's go. Entonces, ¿qué me puedo mejorar? Voy a mejorar. Voy a mejorarme piezas. Vale. Todo lo que pueda. Te voy a mejorar muchas piezas, yo creo. 4 de 7. ¿Esto qué es? Es naquepaka. Inmune mientras el héroe... Mientras el héroe no se encuentre en ninguna zona adyacente. Joder, si me pongo... Eso es calavera, ¿eh? No puedo meterme. A ver, puedo intentar matarla. Y con esto. ¿Y este tío? Goblin Warrior. Inmune mientras el héroe se encuentre en cualquier cuadrado cardinal adyacente. O sea, en los lados, ¿no? Tú te mueres. No puedes dodgear, ¿verdad? Bueno, se mueren dos, creo. Correcto. Uno de daño. Eh, me morí. Tiene pinta que me morí, ¿no? ¡Me morí otra vez, tío! Bueno, algo así. Ganó un... Stuck. Nah, me morí otra vez, tío. Joder, qué difícil es este juego. La madre que me parió. Es muy difícil. Restart. Es muy complicado. A ver. Vale, mientras el héroe esté de forma cardinal, ok. No puedo matarle, ¿no? Vale, ahora sí. Es que esto... Nada, paso. Quiero daño en diagonal. Me gusta mucho el daño en diagonal, ¿eh? Ay, los hijos de puta que dollean. Qué asco les tengo. Vale, espérate. Vale. ¿Cómo puedo matar yo a esta peña, tío? ¿Por qué me deja moverme aquí? No voy a comer daño aquí, ¿no? Vale, si consigo algo mejor. Aquí tampoco recibo daño. Ahí sí, pero no importa. Me curo ahora. Vale. 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 Vale, reina. Y te mueres. ¡Uh! Mira, defensa está muy bien también, ¿eh? Vale, vámonos. Aquí fue donde perdí antes. Es que no sé cómo sobrepasar esto, tío. Bueno, mira, aquí no recibo daño. Aquí sí. Podría matar la oveja, pero como mucho daño, ¿no? Bien. Diagonal. Ahí puede dodgear, pero... Me salvo. O sea, no recibo... Ah, sí, recibo daño. Vale, espérate entonces. Aquí no recibo daño. Diagonal. Joder, macho. ¡Vamos! Eh... Entonces... Vamos a llevar este. Este también. No, morí aquí en el 4. En el piso 4. Morí aquí. Contra este tío. Este también doy ya el primer ataque, el hijo de puta. Vale, espérate. ¿Cómo hacemos esto? Si te ataco a ti aquí... O sea, puedo hacer esto, matarle... Y huir. Vale, ahí no puedo atacar, pero es inmune. Qué hijo de puta es. Ahí no, desde luego. Es inmune también, tío. Vale, puedo ir aquí. Espérate. Inmune mientras el héroe no esté en ninguna... Vale. O sea, puedo hacer esto. Y matarte, ¿no? Y no recibo daño, creo. No, sí recibo daño. Vale. Ahí me vas a dodgear. Tengo que matar a este tonto, eh. Cerdo. Vale. Uno menos. ¿Y tú? Ok. Ese es inmune en cardenales, ¿no? ¡Olé! Cada vez se me está dando mejor, eh. Voy a darle a este. Ok. Piso 5 de 7. ¿Eso qué coño es? Se llama en goblin. Inmune mientras cualquier otro enemigo está vivo y dodgea el primer ataque. Joder, pero... Se mueve dos veces. Cuando se mueve deja peste. Aquí me van a meter 4 de daño. ¿Cómo coño hago esto, tío? ¿Qué fumada es esta? Vale, mato al capibara. Podría tirar a por defensa aquí, eh. Pero me comería dos de daño. En cambio podría ir aquí. Bueno, también puedo desplazarme, ganar uno de defensa, matar al de abajo. Eso es mejor, ¿no? Y... Podríamos movernos aquí. O ahí. No, aquí. Vale, aquí como uno de daño. Tengo una reina. Aquí como tres. Uf. ¿Cómo hago esto, tío? Aquí como dos. Aquí como solo uno, eh. ¿Eh? ¿Por qué no puede moverse aquí? Ah, porque es inmune en cardenales, ¿no? Bueno. Joder, que hostia me ha pegado el chamán. ¿Este dogea? Sí. Sí. Joder, que voy a comer daño en un montón de sitios, eh. Vale. Cojonudo, ¿no? Me he dado ya, así que no me muevo, ¿para qué? Está roto esto, tío. Vale, voy a llevarme el caballo. El alfil y ya. Seis de siete. Joder. Aquí me comería uno. Me va a dogear, eh. Me defiendo de uno aquí. Aquí mato a este, pero... ¿Por qué no se come el daño? Vale. Vale. Joder, con los dogeos, tío. Ahí son tres de daño. Y me pongo uno a defensa. Pero me comería tres ataques. Nada, me muero, ¿no? Vale, mejor. Tengo movimiento más. Ah, el veneno, ¿no? Mierda, creo que fue el veneno. Vale, me escapo. ¡Uf! No sé cómo lo estoy consiguiendo. Vale, voy a curarme. Ah, he ganado un corazón. Ah, que ganas un corazón extra. Pensé que era curarte. Es un corazón extra. Tío, tienes que llevártelo en cada tienda. Coño, es un corazón extra. Ostias. Este es el que suelta mierda cuando muere, ¿no? Joder. ¿Y esto qué coño es? Goblin Brights Vessel. Dogea el primer ataque. Y hace aparecer un Black Sack en un cuadro vacío adyacente. Cada vez que cualquier enemigo... Cada vez que un enemigo que no sea un Black Sack muere. O sea, cuando mata un Goblin, hace aparecer un mierda de estos. ¡Estoy muerto! ¿Cómo coño hago esto? ¿Cómo coño hago esto? No puedo ir para ningún lado. Si me muevo aquí, hago daño aquí. Pero como una barbaridad de daño, ¿eh? Puedo moverlo aquí y luego moverlo aquí. Pero voy a comer daño, ¿no? ¿Sabes? Podría moverme aquí, dogea, y me muevo otra vez y le pego. Pero no sé si valdría la pena. Yo creo que no. Vale. ¿Cómo hago esto? Ahí voy a comer daño, ¿eh? No puedo evitar daño de ninguna forma, tío. Mierda. Lo he desplazado y me he reventado, ¿eh? Puedo moverme aquí y mato a este. Pero luego, ¿cómo me escapo? Vale, voy poco a poco, eh Puedo moverme aquí Puedo moverme aquí, se desplaza para acá Todas las casillas O sea, recibo daño en todas las casillas ¿Qué cojones, tío? Ahí recibo dos, me muero Recibo daño en todas las casillas ¿Es que cómo coño hago esto? ¿Cómo hago esto, tío? No puedo ir hacia abajo, ¿no? No puedo tirar el escudo Mierda Creo que me voy al puto pozo, eh No hay una forma de doyar No tengo forma de ponerme este escudo Porque puedo bajar Y subir y ponerme un escudo, pero ahí me muero ¡Ah! ¡Qué difícil, eh! ¡A punto! ¡He estado a punto, tío! ¡He estado a punto! Bueno, esto es un roguelike de ajedrez Ha estado increíble, la verdad O sea, me ha encantado Espero que a vosotros también Si os gusta, lo podéis comprar en Steam Vale, está muy barato, eh Y poco más Tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch Si queréis venir a saludar Perdón Y poco más Nos vemos ¡Adiós! Gracias por ver el video.